Hola Hola a todos, buenas noches ¿Qué tal están? Yo soy Brenda Cruz, de Alma de México y voy a estar cantándoles unas cuantas cancioncitas esta noche espero que les guste, que se animan de pegar a los universitarios de pasárselo bien así que, bueno, chale yo no necesito entrar para tenerlo en mi casa no quiere decir que hay nada y es que hace mucho que me gusta y lo que me gusta es que el mundo va a ser final y lo que me gusta yo no necesito la espera para tener que enviar mi izquierda que hay un día que da y lo que me gusta yo siempre lo que me gusta yo de tu vientre un día y yo de ahí no quiero dar y con que ahora en ella me va a sentir y de tu de que estaré esta que es mi lugar y a mi me gusta ya hace tiempo y mucho tiempo va me gusta mucho me gusta mucho me gusta mucho tu me gusta mucho tu tarde o temprano pero en tu día mi niño tu se va me gusta mucho tu me gusta mucho tu me gusta mucho tu me gusta mucho tu tarde o temprano seré tuya y mi niño te esperas que tú me gusta mucho tu que ella está cantando Tengo muchas gracias a la paciencia y a la noche Que se unirán hasta desde el tiempo y mucho tiempo atrás Y yo no soy de los amigas, a los que te han salido Pregunta mucho a tu Salió temprano, te de tu lado, mi niño tú serás ¡Bravo! ¡Vamos! Me gustas mucho a tu Salió temprano, te de tu lado, mi niño tú serás ¡Bravo! ¡Vamos! Me gustas mucho a tu Salió temprano, te de tu lado, mi niño tú serás Salió temprano, te de tu lado, mi niño tú serás ¡Bravo! Me gustas mucho a tu ¡Bravo!